Póngale el ojo a los osos andinos que fueron encontrados en la frontera ganadera con Ecuador. Esta especie que se encuentra en peligro de extinción fue descubierta por el biólogo Andrés Laguna, director científico de la Fundación Ambientalista BMC, luego de que se colocaran varias cámaras de videos en la región tras recibir la advertencia de la desaparición de carroña de reces en algunas fincas ganaderas. Según los expertos existen unos 20.000 osos andinos que habitan en los Andes suramericanos. Mientras que en Ecuador habitan alrededor de 3.000 especies de estos osos o tremartos ornatus y son los encargados de repoblar y mantener la presencia de muchas variedades vegetales esenciales para el ecosistema de los Andes, una región que nutre de agua a las planicies de la costa y la selva amazónica. Para el biólogo Laguna es esencial emprender un plan de protección y educación para la población que contribuya a la conservación de esta especie en peligro de extinción.